¿Dos ancianas que fueron actrices viviendo en una gran mansión? Bienvenidos amigos lectores a este su canal Armando Reseña Y finalmente les traigo mi primera lectura de este 2024 Es un libro muy cortito ya que lo estuve alternando junto con otro libro que es más extenso Pero pues ese es otro tema, en cuanto concluya con este libro extenso pues igual le haré un video Sin nada más que decir ya pasemos directamente a la reseña del libro que les traigo a continuación Que si se pudieron haber dado cuenta en el título se trata de ¿Qué fue de Baby Gen? de Henry Furrow Un libro bastante curioso y del cual yo no conocía la verdad Supe de su existencia cuando uno de esas veces se quiere leer algo diferente a lo que está acostumbrando Entonces empieza a investigar No recuerdo en aquel entonces que era lo que estaba buscando Que surgió el título de este libro y me llamó mucho la atención Y tras haber leído la signosis me di a la tarea de investigar Y las críticas pues me parecieron muy interesantes Además de que hay una película Que aquí les voy a dejar la imagen Que obviamente en cuanto terminé de leer el libro corrí a verla Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó Les voy a contar un poco de qué nos habla Que fue de Baby Gen Así que pasemos a ello La historia va a comenzar con un interesante prólogo Que está ocurriendo en el año 1908 En un teatro muy famoso de la ciudad se va a presentar la famosa Baby Gen La cual es una niña que creo que no rebasa los 6 años de edad Que es muy popular en ese momento Va a presentar su show a este concurrido público El cual está lleno de padres con hijos Ya que la niña es muy famosa y muy querida Sin embargo para sorpresa de los presentes Se llevan una terrible desilusión Cuando se termina el espectáculo Y quieren ver a la niña Que se descubren a la niña discutiendo con su padre De una forma muy caprichosa Haciéndole ver a la niña al padre que quiera hacer su voluntad Exigiéndole comer helado o hacer lo que ella quiera Porque ella es la que gana el dinero Entonces las personas aquí reunidas se dan cuenta de esto Y una de ellas hace una observación muy interesante Que es lo que vamos a ver en la historia Lo que se va a desarrollar en la historia Lo cual es de que dice esta señora Que siente mucho las personas que tengan que convivir Con esta niña malcriada cuando ella sea adulto Y lo que van a tener que vivir con ella Y así ya comenzamos la historia varios años más En el año de 1959 Y aquí vamos a conocer a Blanche y a Jane Hudson Las cuales son nuestras protagonistas que ya son ancianas En el caso de Jane que es la protagonista Que por eso tiene el título de que fue de Baby Jane Es la encargada de cuidar a su hermana Blanche La cual está en silla de ruedas Debido a que en su juventud cuando era adulto Sufrió un accidente Más adelante se nos va a revelar que fue lo que ocurrió Y debido a esto la carrera de Blanche se truncó Y tuvo que dejar el espectáculo Entonces Baby Jane en su momento fue famosa cuando fue niña Pero ya ahorita de adulta Conforme fue creciendo la gente la olvidó Y nunca volvió a tener éxito A diferencia de su hermana Blanche Que de niña nunca fue exitosa Nadie sabía de su existencia Pero conforme fue creciendo Fue haciendo carrera y se volvió muy famosa Entonces es una actriz muy famosa La gente la quería mucho Tuvo mucho éxito Sus películas fueron muy exitosas Pero lamentablemente Tuvo que dejar su carrera debido al accidente Pero la gente la sigue recordando Es por eso que en la actualidad Vemos como comienza la historia De que Blanche está viendo la televisión Donde están transmitiendo sus películas Ahora a la televisión Películas que se habían estrenado en cine Ahora por así decirlo Como son clásicos Las están transmitiendo a la televisión Y ella está recordando Esa época tan maravillosa Pero por su parte Jane vamos a ver Que no está nada contenta Con esta situación Ya que es una mujer Muy envidiosa Desde niña se le vio la actitud Que iba a tener De que era muy altanera Muy caprichosa Y ahorita siendo una anciana Es peor Y sobre todo Ya que ella debe de encargarse De los cuidados de su hermana Blanche está en silla de ruedas Y depende totalmente De su hermana Jane La cual está amargada Debido a que ya no tuvo éxito Como actriz A diferencia de su hermana Que la gente si la recuerda Y la quieren Porque vieron sus películas Baby Jane dejó su carrera Siendo muy pequeña Entonces la gente Ni siquiera sabe quién es Y es un gran coraje Que le tiene a su hermana Y vive constantemente Amargándola debido a esto Pero aquí las cosas Se van a ir agravando Debido a que como les comenté La televisión Empieza a retransmitir Estas películas Volviendo a poner en el foco A la famosa Blanche Houston Que se retiró Entonces esto Hará enfurecer a Jane Y es como comenzará Poco a poco A fastidiarla Ya que no le agrada Que su hermana Sea la que nuevamente Esté al foco De la atención Y más Al recibir Cartas de admiradores Una vecina Que quiere conocer A la ex actriz Entonces todo esto Comenzará a envenenar La mente a Jane Pero las cosas Se complicarán más Cuando descubra Que su hermana Blanche Quiere vender la casa Entonces aquí es cuando Una ola de terror Comenzará para la pobre De Blanche Diciendo de que No hay nadie más Que viva con ella Simplemente ellas dos Y una empleada doméstica Tendrá que verse A merced de su hermana Que además Es alcohólica Blanche tendrá que hacer Lo posible Por sobrevivir Y eso es lo único Que les voy a contar De la historia Si quieren saber Que es todo lo que Le hace Jane A su hermana Y como tratará De Blanche Sobrevivir Tendrán que leer Que fue De Baby Jane Y ahora voy a pasar A decirles Si me gustó O no me gustó El libro Así que Pasemos a ello Y bueno ¿Qué les puedo decir? La verdad es que El libro Me encantó El libro Si lo tengo que resumir En una sola palabra Debo de decir Tensión El libro está lleno De tensión O sea Esto comienza Muy rápido Desde el momento Nos presentan El carácter de Jane Con ese prólogo Por lo que después Pasamos a ver Cómo le está cuidando Ya siendo una anciana ¿No? Y cómo es su carácter Se ha agravado Aún más Entonces así Nos vamos a ir Dando cuenta De todas las cosas Que van a ir pasando Y cómo todo va Empeorando De esta manera Vamos a ir viendo Cómo comienza A torturarla Psicológicamente En un principio Y después Físicamente Esta Jane Es una torturadora En todos los aspectos No solamente Es emocionalmente Psicológicamente Sino que también Aplica la tortura Física Hacia su hermana ¿No? Y ella todo lo hace Justificándose Que ella es la culpable De su desgracia Ya que Baby Jane Culpa que su hermana Es la responsable De que ella No haya tenido éxito En su carrera Y de por qué Le hace lo que Él está haciendo Y todo esto Lo vamos a ver A través de los ojos De Blanche ¿No? Entonces por eso Es que les decía Que sentimos la tensión ¿No? Porque nosotros Vamos acompañando A Blanche O sea De que Escucha los pasos De su hermana Tiene miedo De abrir la bandeja De lo que Le lleva de comer Porque sabe Las sorpresas Que le ha dejado Entonces nos va Transmitiendo Su miedo El pánico Esta tensión La vamos acompañando En su dolor Y es por eso Que el libro Es muy tenso O sea El libro te mantiene Leyendo página Tras página Tras página Porque uno quiere saber Qué es lo que va a pasar Con Blanche ¿No? Y hasta dónde Llegará La locura De Jane La razón De por qué Esta novela No te produce Un infarto Cardíaco Es porque Hay otros personajes En este caso Son otros dos Es un señor Que vive con su madre Que al final Termina contratando Baby Jane Porque tiene la intención De regresar al espectáculo Entonces Como que el autor Es este El autor nos hace Un respiro Para que No nos De un paro De tanta tensión Y Comenzamos a ver Esta otra historia Que aún así Está relacionada Con lo que Estamos leyendo En cuanto a la película La cual está en HBO Yo corrí a ver La verdad También me gustó Las actuaciones De las actrices Son magistrales Sobre todo La que hace a Jane Parece una psicópata En serio Créanme que La van a disfrutar Yo la disfruté Bastante Me gustó muchísimo Entonces la verdad Les recomiendo mucho Que fue De Baby Jane Créanme que Lo van a disfrutar Bastante Y dicho todo esto A que fue De Baby Jane Yo le terminé poniendo Cinco estrellas De cinco La verdad Muy bien merecidas Es un libro Que cuando yo leí La reseña Y leí las No sé si las críticas Me doy cuenta De que sí Fueron Muy acertadas Es un libro Muy bueno Excelente Que vale la pena Disfrutar Ahora va siendo Mi mejor lectura Ya veré Los demás libros Que vaya leyendo Si le ganan A Baby Jane Y bueno amigos Así llegamos al final De este video Armamos y desarmamos Juntos esta reseña La cual espero Y les haya gustado Si ustedes Son de esas personas Que no les gusta leer O no consiguen el libro Vean la película Créanme que la película La van a disfrutar Porque de igual manera Es una joya Y bueno Ya sin nada más Que decir Me despido Y los veo Para la próxima Cuídense Y chao Chau 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 Chau